Yo no me voy a rendir mientras tú haces malabares con tus mentiras Yo te hago miruetas por la verdad, de nada sirve que me tengas en la mirada Si no sabes cómo disparar, el metal de mi voz tiene su brillo Tengo todo lo que importa, al miedo y a la belleza que filó Mis agallas están bien cortas, déjame decirte a ti Lo que no sabes de a mí, forma que tú me amenazas Yo no me voy a rendir, hacia lo desconocido me aventuro Me voy desamarrando para no hacerme un nudo Como siempre voy de pecho, no me hace falta escudo Lo bueno me acompaña y lo malo me lo sacudo Y tú que vas buscando arrastrarme en tu pareja Pa' enredarme en la corriente de todas tus cosas feas Conozco tus intenciones y sé de dónde coger Yo sigo de pie, en lo que tú tambaleas Déjame decirte a ti Lo que no sabes de a mí, forma que tú me amenazas Yo no me voy a rendir Guapera 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 Y ahora con ustedes, desde Nueva York, Puerto Rico, el increíble Eddie Palmieri. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.